Y vamos a continuar con este programa, parece que el clima nos quiere sorprender un poco pero no hay que espantarnos, es parte del show también, todo está preparado Vamos a continuar para no perder el calor de este escenario y vámonos ahora al norte, al norte del país, Baja California y un poquito más allá de las fronteras de México, con la representación de Chula Vista, California el grupo de danza folclórica Huacuxma, dirigido por la profesora Anel Álvarez 32 bailarines que vienen representando dignamente la zona norte de nuestro país para presentarnos tres cuadros de esta zona Fiestas de la Vendimia del Valle de Guadalupe, que como ustedes saben es la región prolífica de grandes vinos y que nos distingue a México y le hacemos gran competencia a otras regiones como España, Chile y Argentina Cuadrillas de Tecate y no podrían faltar los fantásticos y muy cansados calabaceados de la misión Demosle un fuerte aplauso al ballet folclórico Huacuxma de Chula Vista, California dirigidos por la profesora Anel Álvarez Bailes tradicionales de la región del Valle de Guadalupe, municipio de Ensenada A principio de siglo, con la intención de poblar la Baja California un decreto presidencial otorga facilidades en concesiones de tierras Este fenómeno toma auge en la época post-revolucionaria Cuando un gran número de familias provenientes de varios puntos de la nación emigran a estas tierras en busca de progreso y paz Con ellos llegaron sus costumbres y tradiciones locales que se fusionaron para crear una nueva De esta resulta el nacimiento de cuatro géneros bailables en el estado y son la Corredita, la Quebradita, el Calabaseado y el Cumbiazo Norteño Los dos primeros son los más antiguos y tienen su origen a finales de los años 20 Siendo su cuna las rancherías y pequeños poblados de los municipios de Ensenada, Mexicali, Tijuana y Tecate A finales de la década de los 80's, la música norteña y estos géneros bailables se imponen y se establecen como una moda Popularizándose al grado de su internacionalización Fiesta de la Vendimia es un cuadro dancístico que agrupa estos cuatro géneros bailables tomando como tema una fiesta tradicional de nuestro estado Fiesta de la Vendimia, una de las más antiguas y representativas de nuestra región Fiesta de la Vendimia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.